de 13 y 14 años, lo dejaron subir a la casa y ya no pensaron jamás lo que iba a suceder. Y él entró, tenía sus planes todos preparados, se escondió en la habitación de ellos y cuando ya regresó del trabajo que entró, pues apenas entró a la habitación, pues él le cayó encima a la muchacha con un cuchillo y acabó con ella apuñalada. Eso fue el lunes 23 de enero de este año 1989. Yo recuerdo que ese día estaba yo en la oficina trabajando y había estado trabajando largo y a las 8 más rodillas oran y ya una hora de rodillas orando, a las 9 me tocaron a la puerta. Cuando me tocaron a la puerta, que yo abrí, uno de los hermanos del ministerio, me dijo, me llamaron por teléfono de Miami y me dicen que el esposo de su hija mató a su hija allá en la ciudad. Yo sentí, hermano, como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Yo me quedé como muerto, recostado así en las paredes, mi corazón decía, no puede ser. Veía a aquellos dos muchachos, dos personas jóvenes, en aquella campaña, gozándose tan profundamente allí, alabando al Señor en aquella profundidad. Después las noticias de ellos graduarse de aquel instituto bíblico. Y a los pocos días me mandó ella casete de los primeros mensajes que él predicó en las iglesias. Y yo pensaba en todo eso y decía, imposible, no puede ser. ¿Cómo es posible? Pero me cerré en la habitación y volví a orar. Y a los minutos otra llamada. Un detective de Miami que me llamaba. Me dijo, siento decirle esto, nos da tristeza grande. Sabemos cómo usted se sentirá, pero llevamos a su hija al hospital y ya no hay nada que podamos hacer. Ella murió ya. Y quiero que usted me dé ciertos datos. Y yo sin voz, con la voz que se me fue. Tuve que contestarle los datos que él me pedía de ciertas informaciones y demás. Y cuando él terminó, yo me tiré de rodillas de nuevo en la habitación y comencé a orar. Y a gemir en el espíritu delante del Señor. Pero según yo oraba, sentía el espíritu de Dios. Cuando en forma muy clara y profunda me decía, se fue conmigo. La salvé. Está conmigo. Y las amayas quizás saben. Bendítose a Dios. Y empezó el Espíritu Santo a mostrarme los versículos bíblicos que yo usaba cuando oraba por ella. Y el primero que me mostraba era, bendita será tu simiente. Primera, segunda, tercera y aún cuarta generación de los que me aman y temen mi nombre. Bendítose al Señor Jesús. Y yo comenzaba a repetir esos versículos porque eso era como un pan del cielo que me traía consuelo, me traía alivio. Y el otro versículo, como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Y yo recuerdo cuando el Espíritu me mostraba ese versículo y yo lo repetía. Yo decía en mi mente, ¿cómo podrá sentarse como oliva verde en mi mesa al lado mío, si me la acaban de matar allá en Miami? Y nunca olvido cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo, en breve se sentará contigo a la mesa arriba, en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor Jesús. Dios no falla en cumplir lo que promete. Lo cumple aquí, lo cumple aquí, lo promete aquí y aquí lo veremos, lo veremos arriba, pero vamos a ver. Alabado sea Dios, nunca fallará. Nunca puede fallar. Si usted le sirva a Dios de corazón y busca a Dios y tiene fe en el Señor, no desfallezca, que Dios no falla. Y seguía el Señor citándome la Escritura. Como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Ese es el versículo que más le citaba yo a Dios. Y continuamente lo sigo haciendo. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a orar de madrugada, por mis hijas, cuando empiezo a aclamar ahora, siempre cuando empecé a orar, empecé a orar por Ilia. Y ahora cuando empiezo, pues empiezo por Ilia todavía. Señor, gracias que me la salvaste, gracias que está contigo, gracias que no fallaste en hacer lo que yo creí. Señor, sea bendito el Señor Jesús. Y ese era uno de los textos claves. Como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Todos los padres y madres que están aquí, que tienen hijos, apréndase de memoria. Esos versículos que son promesas de Dios. Dios está detrás de todas sus buenas promesas para cumplirlas. No fallará nunca el Dios del Cielo en poner por obra su palabra. Bendecido sea Dios. Hay que citársela, hay que recordársela. Como dice el profeta Isaías, hacerme recordar. Alabado sea Dios, si usted tiene que conocer la Biblia. Y cuando ora, use la Escritura continuamente, porque ahí está el poder de Dios. Se ha bendito al Señor Jesucristo. El profeta Isaías hay otra Escritura clave que dice, Yo salvaré tus hijos. Eso es ahí claro, preciso, sin alternativa. Yo salvaré tus hijos. La única forma que Dios no cumpla eso, es que usted viva a medias en el camino del Señor. Si usted vive una vida tibia, en el mundo, no ora por sus hijos, se van a perder sus hijos, y usted también. Sonríase que el Señor le ama. Pero cuando uno vive la palabra que tiene como tiene que vivirla, y está aclamando a Dios, Mire, no ha nacido el diablo, que deje en vergüenza la palabra del Dios viviente. Bendito sea su nombre. Lo único que los padres tenemos que estar bien despiertos en la pelea por nuestros hijos. Porque el diablo está bien despierto también. Bendito el nombre de Jesucristo. Y había una última promesa, que cubre a los hijos y cubre todo el hogar. Hecho 16, 31. Creerá en Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Imagínense, si alguien es parte de la casa de uno, son los hijos de uno, en forma profunda y especial. Es decir, esos cinco versículos, esas cinco promesas, eso corrían por mi mente una vez, dos veces, tres veces, diez veces. Y el Espíritu de Dios no me dejaba tranquilo con esa palabra, porque la palabra es vida, potencia de Dios para salud. Y es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. Según yo hablaba esa palabra, y la hablaba, y la hablaba, lo que Dios me mostraba, pues se me metía más profundo en el corazón y me traía alivio. Porque no es fácil. Cuando Jesús entró en ese maní, y Jesús no era cualquier criatura, Jesús era Dios, en forma clara y sencilla, Dios cuando encarnó en la tierra a mostrar su gloria a la humanidad. Y cuando entró en ese maní, en este cuerpo de carne, dijo, mi alma está triste, mortalmente triste, y comenzó a angustiarse, que no lo pudo evitar ni aún delante de los discípulos. Y cuando comenzó a orar de rodillas en ese maní, buscando fuerza para que esta carne, para dominar esta carne, lo primero que dijo fue, Pablo, aparta de mí esta copa. Como si hubiera dicho, Padre, no permita que me mate. No hubiera llevado al diablo a todos nosotros, si Dios permite eso. Lo que pasa es que el hombre espiritual toma dominio de la carne. Y el hombre espiritual seguido dijo, no, no como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. No mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea Dios. Se ha glorificado el nombre de Dios. Yo recuerdo que mientras lloraba ahí de rodillas en esa oficina, y repito Dios mostrándome que la había salvado, y yo repitiendo esas promesas y hablándolas, de pronto me di cuenta que eran las diez de la noche, y que en casa había personas que no sabían nada, nada, que yo tenía que ir a llevarle esa noticia. Y yo pensaba en mi esposa, en mi hija Noemí, que estaba en casa en esos días, y especialmente pensaba en mi mamá, que está aquí en esta noche con nosotros, en aquella criita, en aquella viejita linda que está allí. Hablando de lo que él vive. Tiene, va para los ochenta y cinco años, pero ahora cinco y seis y siete y ocho horas diarias. Y yo pensaba lo difícil que iba a ser, pero tuve que irme para casa. Llegué a mi hogar, estaba mi esposa, la acostaba descansando, y Noemí estaba al lado de ella, hablando con ella. Estaban despiertos. Y recuerdo que entré y miré a mi mamá, que estaba sentada en su habitación. Ni me atreví a mencionarle nada. Sea bendito, Señor Jesucristo. Pero en el cuarto de mi esposa y de mi hija, yo me senté buscando la oportunidad de volverle. No costaba cómo empezar. Cuando no pude ya resistir más, recuerde que dije, me llamaron por el teléfono de Miami. Mi esposa dio un salto y dijo, ¿qué le pasó a Ilia? Yo tuve que decir, con voz entrecortada, su esposo la acaba de matar allá en la ciudad de Miami. Mira, hermano, eso fue una escena increíble. Y yo me moví, fue a la habitación, no pude aguantar el ambiente, me entreje en una habitación a orar. Al rato mi esposo entró y me dijo, tienes que hablar solo a tu mamá. Aquí todo el mundo hablando y llorando y ella preguntando y no se atreve a decirle nada. Yo fui donde mami. Cuando llegué me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo le dije que Ilia partió con el Señor. Bueno, mi vieja que amaba a esa muchacha de una forma tan profunda, yo salí corriendo a la habitación y me cerré nuevamente en la otra habitación solo y seguí llorando. Y ahí yo sentí decirle, Señor, proclamo ayuno, no vuelvo a comer hasta que Tú no me hables y me digas que entregues porque habrás hecho ciertas cosas decisivas que están en mi corazón. Y había dos cosas decisivas en mi corazón. Primero, el hombre que había matado a mi hija. Yo viví en la campaña en Miami con él al lado mío y todo el tiempo orando, buscando a Dios, llorando por las almas y vi cómo estaba firme en el Señor y sentí una compasión y un dolor tan grande y dije, Dios mío, ¿cómo es posible esto? Me sentía responsable de Él. Usted y yo somos responsables y aunque uno siente a una persona que mata a la hija de uno como un enemigo, es que Cristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Y si no se puede tragar usted esa copa, mira hermano, ¿cuándo vamos a ser evangélicos? Aquí hay que ser evangélicos, hermano, no de boca, sino de obras. Hay que creer y hay que actuar en la palabra. Hay que vivir la palabra. ¡Ay, Samaya, Samaya! Bendito sea el Señor Jesús. Y yo dije, Señor, este ayuno para que tú rompas todas las tablas del diablo sobre ese pobre muchacho y lo perdone y lo salve y me pongas amor por él en mi corazón que estoy en dos aguas. Ayúdame. Y le dije, Señor, no permita que vaya a la silla eléctrica. Porque el detective que habló conmigo, el detective que habló conmigo por el teléfono me dijo, la sentencia para ese muchacho es silla eléctrica. Yo me espanté, mi alma te alaba, Jesús. Me espanté. Pero, ahí estaba en el ayuno, no permita que vaya a la silla eléctrica. Perdónalo. Que si yo lo perdono que soy malo, cuánto más tú que eres un Dios de amor y de misericordia. Y clamaba, y clamaba, y clamaba, y Señor, lo amo. Y eso como que no quería salir por mi boca, pero lo tenía que forzar. A esta carne, hermano, hay que dominarla. Y el apóstol Pablo lo dijo, domino la carne, dijo Pablo, domino la carne. Y dijo Pablo, la esclavizo, la sujeto. Y dijo, no sea que yo predicando vaya a quedar descualificado. Mire que Pablo le tenía más miedo la carne que el diablo. Del diablo no dijo nunca eso, de la carne del sí lo dijo. Pero el diablo no, del diablo lo que dijo es que lo echaba afuera en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Se ha glorificado el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que yo seguía en esa batalla en el ayuno. Y el segundo punto, y tú me vas a explicar ciertas cosas en cuanto a esto, porque tú me has dado un ministerio y yo me debo a un pueblo que respalde este ministerio y hace posible que yo me mueva adelante. Y tengo que explicarle el porqué de las cosas que han pasado. Yo no lo sé, pero tú me lo tienes que hablar. Hasta que tú no me hables esto y yo sepa que tú has perdonado a ese muchacho y que no vas a permitir que vaya a la silla eléctrica ni se vaya al infierno menos, no voy a entregar el ayuno. Tú me ayudas. Usted haga sus disposiciones y eche para adelante, pero pídele a Dios que lo ayude. Si Dios no la ayuda no va a poder. Si Dios no le da fuerza no va a vencer jamás. Con la fuerza suya no le va a dar ni para empezar al diablo, pero con la fuerza de Dios no le paramos encima al diablo. ¡Al amado sea Dios! Rompemos sus ligaduras. Lo avergonzamos en todos los frentes como Cristo lo avergonzó. ¡Gloria al nombre de Jesús! Mi alma te alaba Jesús. Ella estuvo llorando hasta las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana tuve que pararme y ponerme un traje y salir corriendo con mi esposa, con mi hija Noemí y con el nieto mayor que tenemos que tiene dieciocho años, hijo de de Ilia y volar para el aeropuerto a coger un avión para ir a Miami a buscar el cadáver de nuestra hija. ¡Se ha bendito el Señor Jesús! Tantas veces que yo fui a Miami y estaba mi hija esperándome en ese aeropuerto. Cuando yo llegaba a Miami y me bajé en ese aeropuerto, el corazón se me quería salir del...